Gracias, Nicolás Lucar. Información en vivo desde Tumbes para Exitosa Noticias. A pocas horas de que se solicite el pasaporte con la visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos, ellos ternotan en el Centro Binacional de Atención de Frontera en un desesperado intento en busca de mejores oportunidades laborales. De acuerdo a las cifras que reportó Migraciones para Exitosa, el sábado 8 ingresaron 1.500 personas, el domingo 9 se registró 2.000 ingresos de personas, el lunes 10 se ingresó 3.000 ciudadanos venezolanos, el martes 11 3.500 migrantes, el miércoles 12 4.114 y ayer la cifra alcanzó a 5.000 venezolanos. Vale ingresar que días antes de que el presidente de la república diera el anuncio, el ingreso por la frontera de Tumbes oscilaba entre 1.500 a 2.000 venezolanos. Sin embargo, a pocas horas de que se cumpla la hora punta de los venezolanos, ya van ingresando más de 5.000 migrantes por la frontera de Tumbes. Esa es la situación que se reporta, Nicolás, desde Tumbes. Muchas gracias. Una pregunta, Carlos. ¿Estás ahí todavía? Claro, Nicolás. Sí, porque la interrogante que estábamos planteando ahora era la siguiente. Es decir, ahora, a partir de las 00 horas del día de mañana va a haber el requisito de la visa. Y es cierto que la inmensa mayoría de gente que está cruzando no la tiene. Entonces, no va a haber un cruce por las fronteras legales. O sea, ¿qué posibilidades hay? O sea, ¿qué va a pasar con toda esa gente que está saliendo de... No es cierto, de... Va, de Venezuela, Ecuador, Ecuador. Está llegando a la frontera de Colombia. En Colombia la reciben unos buses que nos lo ponen en Guaquilla. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ecuador hace lo mismo. ¿Se van a quedar en Ecuador o van a cruzar ilegalmente la frontera hacia Perú? Sí, definitivamente, después del día 15, los venezolanos ya no podrán ingresar al Perú, salvo que presenten una solicitud de refugio. Sin embargo, estas solicitudes serán aprobadas por el personal de inmigrantes. Por el momento, se está realizando la prueba de cadactilar que consiste en las huellas de sus manos. Sin embargo, después del día 15, ya no podrán ingresar al país. Muy bien. Bueno, muchas gracias.